Estamos aquí para que todos se den cuenta de lo que está pasando ahí en la sierra de Perijá. Y yo creo que aquí, no sé si habrá gente de aquellas personas que están diciendo que estamos ocupando las haciendas de los ganaderos. Pero esto va a salir a nivel nacional y lo digo claro. Nosotros estamos aquí cuatro indígenas, somos puros, no somos enrasados, así como nos decían. Y que estas personas que nos estaban visitando, era porque nosotros se los pedimos para que nosotros no muriéramos callados. Y eso es de aquellos tiempos, ya nosotros también sabemos hablar el castellano, para que el presidente o los guatías, como les decimos a ustedes los criollos, nos escuchen. Porque ya basta de tanto atropello hacia los indígenas, ¿verdad? Y nosotros lo que queremos es vivir en paz también, así como viven ustedes, no tener muchos problemas. Entonces este es un caso que era muy grave. Y yo diría al presidente, porque también me irá a escuchar y me irá a ver, de que en verdad, señor presidente, nosotros somos en verdad revolucionarios hacia usted. Le hemos dado el voto para que usted esté en la presidencia. Y nosotros lo que queremos es que desmarque la tierra, en verdad, ya, ya basta de que los haciendados nos estén atropellando. Porque hasta niños, mujeres embarazadas, hasta ancianos como es de José Manuel Romero, ellos, los haciendados nos atropellaron. Yo vengo de la comunidad Chactapa, donde están situaciones graves. Primero eran con los sicarios que los ganaderos, los terratenientes, mandaban a los asesinos para asesinar a Sabino, Cacique, Guerrero, o todos los niños que tenía ahí en el pueblecito, pues. Y el otro es, después que se fueron esos sicarios, poco a poco, pues, o sea, ya tenían tiempo ahí, después se fueron de ahí. Ahora es con la Guardia Nacional y Ejército Nacional de Machique y del Estado Zulia también. Ellos, ni, o sea, no nos podemos pasar por el vía de Tocuco. Yo lo que quiero decirle al presidente Hugo Rafael Chávez Fría, que demarque la tierra, que haga autodemarcación para todos los indígenas, no estamos hablando solamente para cuatro personas, para todos los indígenas, que haga autodemarcación y que le pague la bienhechuría al señor Guillermo Vargas, al señor Alejandro Vargas, y a la hacienda Paja Chiquita, a la hacienda Zailán, a la hacienda Medellín, y otras, caraña, y otras haciendas más que están tomadas. Y que compren la bienhechuría de ellos para que salgan de allá, para que no lleven más sicarios. Que se los pague, que le pague. Presidente, por favor, oíganos, porque el Ejército y la Guardia Nacional nos están maltratando, donde maltrataron unos medios comunitarios de aquí, de la capital, porque no lo dejan pasar, no dejan llegar a nadie allá, para que nadie traiga información hacia acá, hacia la capital, Caracas.